El padrón de los estudiantes incluirá a todos los que hayan aprobado al menos dos materias el último año, salvo cuando la asignatura prevea cuatro materias anuales. En cuyo caso se deberá haber aprobado una asignatura como mínimo en el último año, contando la fecha de cierre del padrón. En el mes de septiembre son las elecciones del claustro alumnos. Vos podés ser parte del órgano de gobierno de nuestra universidad. Informate ingresando en esta página.